¡Qué difícil la ocasión de nuestras vidas! ¿Cuántas veces caminamos de puntillas? Dos ciegos sin luz, mirando al amor Dañándonos tal vez sin darnos cuenta Nos bebimos de una vez y las palabras y la piel Le fue creciendo el corazón como el tiempo en los zapatos Que se olvidan desgastados ¿Cuántas veces reinventamos las heridas? ¿Cuántas veces reinventamos la salida? Y ahí estabas tú, y ahí estaba yo Luchando sin temor, sin condiciones Y aquella canción que cruzó el corazón Entre las calles de tu risa Y la placita de mis sueños Lo intento cada día He vuelto vida mía Mirándolo todo Tú llámame loco Pero aquí me tienes hoy después de todo He vuelto de nuevo a este mundo de lobos Para abrazarte y decirte en un grito Que este amor no se ha roto Tú llámame loco Pero aquí me tienes apostando todo Donde dejé tu mirada Y es que al fin he podido volver A la orilla de tu alma Voy de frente desnudando mi alegría Recorriendo lentamente tu carita Un rayo de luz que alumbra a los dos Llenándonos de besos y caricias Y aquella canción que cruzó el corazón Entre las calles de tu risa Y la placita de mis sueños Lo intento cada día He vuelto vida mía Dándolo todo Tú llámame loco Pero aquí me tienes hoy después de todo He vuelto de nuevo a este mundo de lobos Para abrazarte y decirte en un grito Que este amor no se ha roto Tú llámame loco Pero aquí me tienes apostando todo Donde dejé tu mirada Y es que al fin he podido volver A la orilla de tu alma Dándolo todo Dándolo todo Tú llámame loco Pero aquí me tienes hoy después de todo He vuelto de nuevo a este mundo de lobos Para abrazarte y decirte en un grito Que este amor no se ha roto Tú llámame loco Tú llámame loco Pero aquí me tienes apostando todo Donde dejé tu mirada Y es que al fin he podido volver Te he podido volver A la orilla de tu alma ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.